9 y 7, esto es la rotativa del aire en el día 78 de la emergencia por el coronavirus. El caso del señor Richard Cisneros, alias Richard Swing, está comprometiendo política y ahora fiscalmente a diferentes estamentos del gobierno peruano. Luego que se supiera que el señor Cisneros, porque lo de Swing es su nombre artístico, mucho menos en los expedientes fiscales aparecería Richard Swing, su nombre es Richard Cisneros. Muy bien, hoy han pasado cosas, anoche hemos escuchado cosas y hemos visto cosas. Este señor Cisneros, ufanándose en sus propias palabras de haber votado a la ministra de Cultura, que él es asesor no de uno, de tres presidentes. Qué boquita, ¿no? Qué boquita. ¿Quién le permite esas cosas? También habría que ver. El asunto raya en la polémica y ciertamente en el cuestionamiento, cuando al ser consultado en una de las conferencias de prensa del mediodía habituales del presidente, él dijo que sí, que lo conoció en la campaña y que a raíz de eso, de ese acercamiento, pues se le dio esta oportunidad en el Ministerio de Cultura. Bueno, la fiscalía ha intervenido esta mañana en las oficinas del Ministerio de Cultura y de Palacio de Gobierno, por el caso Richard Swing, así se le llama, ¿no? Repito, su nombre es Richard Cisneros. Muy bien, esto a cargo de la primera fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, a cargo de estas diligencias, repito. Vamos a conversar sobre el caso con el fiscal coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción, el doctor Omar Tello, que ya está conectado con nosotros. Fiscal Tello, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches, Jaime. En base a la documentación recopilada hasta este momento, incluyendo las diligencias de hoy en el Ministerio de Cultura y en Palacio de Gobierno, ¿podría decirnos que ya tienen en la Fiscalía una línea de investigación por la cual avanzar? Bueno, son actos indagatorios que nacen de una contratación sospechosa, por alguna manera, y estos actos indagatorios dan cuenta, primero, de que una contratación requiere una necesidad para ellos. Los fiscales que se han constituido al Ministerio de Cultura, que son los adjuntos provinciales, Jenny Bochillo y Esteban Matías, han recabado la información que sustentaría esta contratación, así como también la demás documentación que podría respaldar o que podría demostrarnos, de repente, alguna irregularidad que puede haberse cometido. Esto va a ser materia de análisis. Nosotros, adicionalmente a ello, bueno, se han constituido a Palacio de Gobierno a recabar información sobre las visitas, con la finalidad de establecer algún tipo de vinculación que pudiera también darnos luces sobre un posible delito, si es que lo hubiera, ¿no?, y poder establecer algún tipo de responsabilidad. Hasta el momento son solo indagaciones, no tenemos, hay una línea de trabajo, una línea de investigación, pero no tenemos todavía una responsabilidad que hay tan, ni tampoco la comisión de delito. Ahora, el 28 de junio del 2018, Richard Cisneros, o Richard Swing, para que se entienda, visitó Palacio de Gobierno y registra una reunión de trabajo con la señora Miriam Morales Córdoba, que es la secretaria general de la Presidencia de la República. Hoy la Fiscalía estuvo en la Secretaría de Palacio de Gobierno hasta lo que sabemos. ¿Han podido interrogar, hacerle preguntas a la señora Miriam Morales? No, debido a que se encontraba ocupada en una reunión, hay que destacar también que luego de la intervención o la visita que se hizo al Ministerio de Cultura, los fiscales antes mencionados se han constituido a Palacio de Gobierno ya a las 4.40 de la tarde, por lo que nosotros estimamos que se han entrado a esta ocupada. Hay que recordar que en Palacio de Gobierno se toman decisiones importantes y por la alta investidura, obvio, que el presidente y todo el personal que se encuentra a su alrededor no ha sido posible efectuar las indagaciones al respecto. Se ha efectuado un análisis o un requerimiento de la documentación pertinente. ¿Qué documentación? Sí, registro de visita, me refiero. Justo lo que le estoy mencionando, porque no solamente visita a Miriam Morales, también a Karen Roca, asistente administrativa del despacho presidencial. Sí, se está recabando justamente este tipo de documentación, documentación que por el carácter es una documentación virtual, por ejemplo, de una manera, no obran registros manuales. Así es que hemos ido con los peritos informáticos del Ministerio Público. Ellos no han podido tener acceso a toda la información por la capacidad misma que esto implica. Así es que han visto por conveniente hacerlo los días posteriores. ¿Cuándo? De acuerdo a la programación y al espacio también que se tenga, hay que tomar en cuenta que los peritos tienen otras investigaciones también. Yo supongo que será lo antes posible. No va a pasar esta semana, serán en dos días. No va a pasar de esta semana que le haga a la Fiscalía un interrogatorio a la señora Miriam Morales. Es lo que nos está diciendo. No, estoy hablando de recabar la documentación digital. Ah, la documentación digital. Pero testificar, es decir, hacerle preguntas a tanto la secretaria de Palacio, Miriam Morales, o a la asistente del despacho, la señora Karen Roca, ¿no sería necesario para justamente tener la mayor cantidad de evidencia y de información para que se pueda eventualmente abrir una investigación por este caso? Sí, hay que recordar que inicialmente los actos iniciales, preliminares de esta actividad fiscal radican en el Ministerio de Cultura, en la contratación del señor Cisneros y de los funcionarios que inmediatamente están vinculados. O sea, eso es la primera línea. La presencia de los fiscales en Palacio era efectos de ver las visitas, de control de visitas, y entrevistarse justamente con las personas que señalan a efectos también, a través de una entrevista, vuelvo a repetir, es simplemente una entrevista indagatoria, no es una declaración. Una entrevista indagatoria, ese es el término, entonces. ¿Habría una entrevista indagatoria con la señora Morales? Sí, pero una entrevista a efectos de establecer unas preguntas meridianas respecto a las visitas que se habrían suscitado, ¿no? Y a la documentación que respaldaría la misma. Si estamos hablando de declaraciones propiamente dicho, estas declaraciones van a ser con posterioridad conforme a la delimitación que establezca la fiscal encargada del caso, la doctora Janine Sánchez, en función también a lo que vaya evaluando. Es decir, va a abrir quizás una investigación contra algunas personas que estén involucradas de manera ya más directa, esto va a ser en el transcurso de los días, incluso indicando también los motivos con los cuales se le estaría investigando. Cabe decir los delitos o los presuntos delitos que pudieran estar relacionados a estos hechos. De eso vamos a justamente conversar, fiscal Tello, luego esta brevísima pausa. Espérenos, por favor, dos minutos. Estamos con el fiscal Omar Tello, coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción. El caso de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, está en este momento en el centro de la polémica que, como los hechos cada vez más lo vienen señalando, sombreando, van más allá del Ministerio de Cultura. Aparentemente, incluso la propia declaración del señor Vizcarra, cuando dice que lo conoció en la campaña y que por esa razón se le dio la posibilidad de dar estas charlas motivacionales, sabienciales, así dice la licitación, el cargo, hoy rayan en una polémica que puede costar una investigación fiscal. Pausa y volvemos. Hoy 19, esto es La Rotativa del Aire por RPP en Radio, Televisión y Web. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 78 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con el fiscal Omar Tello, coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción. A propósito de la diligencia que ha realizado hoy la Fiscalía en las oficinas, tanto del Ministerio de Cultura como de Palacio de Gobierno, por el caso de Richard Cisneros, conocido como Richard Swin. Fiscal Tello, si bien es cierto, se encuentran en este momento en una etapa indagatoria, todo haría, usted me dirá, todo haría conducir, de acuerdo a cómo se presenta el caso, los protagonistas que lo conforman, haría pensar de una investigación fiscal. ¿Usted lo puede decir ya en esos términos? Es decir, ¿cuándo o qué tendría que pasar para que este caso ya sea o se constituya en una investigación fiscal, dada la gravedad de los hechos? Bueno, ya con la documentación que se ha recabado, la fiscal ya tiene la oportunidad, o es la oportunidad para establecer el inicio de las investigaciones en este aspecto, y si es así, ya establecer también algunas personas como investigados. Obvio que esto no implica ya señalar algún tipo de responsabilidad penal. No, 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 como investigados. Claro, sino que pasamos a otra etapa. En el hipotético caso de esto generarse, de acuerdo a las investigaciones, o sea, determinarse que el hecho en sí constituye delito, y que las personas que estarían involucradas o investigadas han cometido esta clase de hechos, es decir, que se encuentre responsabilidad de estas personas, responsabilidad penal me refiero, estaríamos posiblemente, y quiero ser bastante claro en eso, es simplemente una hipótesis, es una hipótesis como vos decís, no hay nada concreto, posiblemente estaríamos hablando pues de un delito de colusión, siempre y cuando... ¿Solo colusión? La persona, dígame. ¿Solo colusión? No, estamos hablando de colusión o negociación incompatible en el sentido, por ejemplo, digo, colusión siempre y cuando exista una vinculación o un acuerdo para esta contratación entre el proveedor, que es el señor Cisneros, y los funcionarios que lo han contratado o cualquier otro funcionario directo o indirectamente. Por otro lado, si no existe esa vinculación o no se logra acreditar a través de esta investigación la vinculación entre ambos o el pacto subrestigio que puedan tener, si no solo se logra acreditar por parte de los funcionarios un direccionamiento o una actuación indebida a efectos de interesarse por este proceso y sacarlo adelante, estaríamos hablando de un delito de negociación incompatible. Estos son los dos escenarios que se podrían manejar. Colusión o negociación incompatible. Ahora, esta línea de investigación que usted dice ya con lo que tiene a la mano la fiscal puede en los días siguientes, en los días inmediatos, poder abrir una investigación, digo yo, preliminar, ¿no es así? y poder ya incorporar a personas concretas para que testifiquen. ¿Cuándo será interrogado, entrevistado, dígale el término más apropiado, el señor Richard Cisneros? Yo, el problema de la gran dificultad y quiero que también lo entiendas, es la situación en la que nos encontramos, los desplazamientos, las notificaciones propiamente dichas y todo ello. Pero la fiscal debe estar emitiendo su disposición en el transcurso de uno o dos días e inmediatamente efectuar las diligencias o las notificaciones para las declaraciones. O sea que en el transcurso de una semana quizás ya pudiera estar emitiendo la notificación para las declaraciones correspondientes de alguna de las personas. Ahora, muchos de ellos también van a ser en calidad de testigos y otros sí ya en la condición de investigados propiamente dichos. Pero en el caso del señor Cisneros, él, si es el objeto de la investigación, él tendría que pasar como investigado, claramente. Claro, definitivamente si es que estamos hablando de esta línea de investigación que ya se viene perfilando y siendo uno de los involucrados y le hablamos propiamente de la hipótesis de un delito de colusión, definitivamente tendría que tener la condición de investigado. Ahora, evidentemente la declaración que le tomarían al señor Cisneros, Richard Swing, sería virtual o presencial. la mayoría de los casos dado el aislamiento social y todas las medidas de seguridad que se toman es de manera virtual, definitivamente la situación de él tampoco escaparía de esta situación, que es un trato un poco general. Ahora, la línea de investigación y vuelvo a incidir en ello porque es clave para una pesquisa de esta envergadura respecto al caso de Richard Swing, ¿podría conducir incluso hasta el propio presidente Martín Vizcarra o es muy prematuro hablar de eso? Pienso que es muy prematuro, todavía estamos en una etapa muy incipiente, tampoco descartamos que esa situación pueda darse, pero como digo, estamos recién iniciando con las personas vinculadas directamente, no quiero que se tome como una atribución o como una sindicación directa ni nada de eso, creo que hay que ir paso a paso y en esta situación es muy importante hacerlo, nosotros estamos investigando el hecho en concreto y a partir de ese hecho en concreto que es la contratación del señor Cisneros viendo la vinculación que puede haber la necesidad de contratarlo porque es muy importante, o sea, hasta qué punto se ha generado una necesidad en el estudio de cultura para que esta persona satisfaga esas necesidades a través de su perfil y eso es lo que estamos nosotros indagando. Pero en la evaluación, en la indagación usted ha podido escuchar al presidente y el presidente lo que señala es que como lo conoció en la campaña fue considerado para estas charlas, entonces cabe la posibilidad de decir oiga, es posible que el presidente haya podido influir en funcionarios del Ministerio de Cultura a través de terceras personas digo yo para que se contrate al señor Cisneros. Nosotros partimos sobre la indagación de la parte documental que tenemos y también sobre la vinculación inicial. Me preguntaste hace un momento si esto alcanzaba al presidente o a cualquier de repente otro alto funcionario, todavía no estamos en esa etapa. Pero dice que no lo descarta. efectivamente, tampoco se descarta, pero inicialmente... ¿Por qué no lo descarta? Porque por muchas razones, por las razones que menciona, quizás mismo porque la línea del Ejecutivo va hasta desde el presidente de la República, los ministros y todo ello, los fuertes funcionarios que nosotros conocemos, pero vuelvo a repetir, no estamos estableciendo una atribución de responsabilidad. Es muy inmediato para establecer ello y además de esa situación nosotros estamos basándonos en los hechos. Más allá de lo que se puede especular, nosotros realizamos una investigación objetiva que es basada en los hechos. La hipótesis que nosotros podemos manejar, hay que corroborarla con los hechos y con los indicios que poco a poco vamos a ir obteniendo de la investigación que revisemos. Y para eso justamente nos decía van a buscar una declaración de la secretaria de Palacio de Gobierno, la señora Morales, también van a hacer lo propio con la asistenta del despacho presidencial, la señora Karen Roca y así van a ir avanzando. La señora Guillén también va a ser o va a testificar, ¿se le va a recoger alguna declaración? La ex ministra de Cultura, digo. Yo estimo que de acuerdo a la hipótesis que se viene manejando la fiscal encargada de la investigación, la doctora Gianni Sánchez, va a poder llamar inicialmente a las personas que se han visto involucradas de manera directa. Esto es a las personas que han participado en las contrataciones o en las contrataciones que ha habido, los funcionarios directamente involucrados y a partir de ahí conforme vayan yendo a la investigación quizás pudieran escalar a otros niveles, ¿no? No se descarta tampoco la participación de algún ministro en un momento determinado, pero eso ya no es competencia nuestra. O sea, nosotros, si los llamamos, los llamamos en calidad quizás de testigos y con todo el procedimiento protocolar que esta clase de actividad da a la condición o la investidura que tienen merece. investigar a un ministro como investigar también a un presidente ya es prerrogativa del fiscal de la nación de acuerdo a los procedimientos especializados establecidos en la Constitución. Pero si la línea investigativa sigue un curso que, como usted bien dice, no descarta que pueda llegar incluso esa línea de investigación al presidente Vizcarra, ya ustedes en su momento podrían pedir a la fiscal de la nación. Señora fiscal de la nación las cosas son así, vaya usted y pida la testificación que sea necesaria vía el Congreso o lo que sea necesario, ¿no es verdad? Sí, es el procedimiento que requiere, pero insisto nuevamente, nosotros recién estamos en una etapa preliminar. De acuerdo. Recién estamos indagando sobre un hecho que ha sido puesto en conocimiento no solo de nosotros sino de la opinión pública y creo que merece la atención del Ministerio Público el Ministerio Público actúa de manera inmediata frente a estos hechos a efectos de establecer primero si es un acto sospechoso y comenzar las indagaciones y para la atentividad sobre todo de la población saber que las autoridades están trabajando en ese caso. No estamos todavía a un nivel de establecer vuelvo a repetir algún tipo de responsabilidad penal en este momento. Sin duda, sin duda. Fiscal Tello, por favor, espérenos dos minutos que tenemos un par de consultas más y también queríamos hacerle alguna consulta sobre la situación de la corrupción durante la pandemia. Sí, espérenos un momento, está con nosotros el fiscal Omar Teio, antes una pausa y venimos. 9 y 35, esto es la rotativa del aire, soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 78 de la emergencia por el coronavirus en radio, televisión y web. Antes de seguir hablando con el fiscal Teio, una buena noticia en medio de tanta situación trágica, difícil, complicada, intrincada. ¿Se acuerdan que hace unos momentos entró a través del rotafono el ciudadano Miguel Hacian que pedía ayuda para su madre de 68, su hermana, que las dos estaban sin oxígeno, tenían muchos problemas, dificultades para respirar? Bueno, la Red de Salud Pacífico Sur del MinSA llevó finalmente una ambulancia, las han trasladado al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote. Toda nuestra fuerza para Miguel, para su madre y para su hermana. Bien por eso. Seguimos hablando con el fiscal Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción. Fiscal, ya para ir cerrando este tema de Richard Cisneros, que sin duda es una de las cosas que en estos días preocupan mucho a la opinión pública porque de lo que se trata no es pues obtener favores de esa manera a cambio de los recursos públicos, que es la primera línea que uno tiene frente a sus ojos. Ustedes, más bien los fiscales, son los encargados de abrir el telón completo y tener la evidencia suficiente para los cargos judiciales que eventualmente se tengan que hacer. Este señor Cisneros aparece en un video anoche en el programa Panorama y dice, y cito, hoy día he votado a la ministra por atrevida, la renuncié. ¿Es posible a su juicio advertir que con esta declaración el señor Cisneros se sabía con poder, se sabía protegido? ¿Esta declaración será incluida en la investigación? Bueno, es una declaración en principio pública, abierta. si existiera algún tipo de vinculación al hecho delictivo tiene que ser tomada en cuenta, pero dado el contenido mismo de manera muy concreta no hace más que de repente alardear de una suerte de poder, pero la decisión que ha tomado entiendo yo la ministra es por una responsabilidad política más allá de una responsabilidad penal que nos tocaría nosotros como Ministerio Público establecer si es que le diera en su momento. Lo que tenemos ahorita es simplemente una versión de alguien que analiza un hecho y definitivamente a muchos de los espectadores de repente puede generarle algún sentimiento pues de no sé pues en el sentimiento se ha encontrado respecto a la situación en la que nos encontramos y la forma como se viene expresando pero más allá de tener una vinculación ahorita y concreta respecto al hecho delitivo no creo que existan. Usted al comienzo de esta entrevista señalaba que dentro del trabajo fiscal una de las vamos uno de los ímpetus del trabajo de ustedes una de las razones que ustedes piensan encontrar en esta carga documentaria es la necesidad que ha tenido el Estado peruano para contratar a este señor Cisneros y que de estas charlas motivacionales cuyo contenido anoche también en Cuarto Poder yo la verdad no encontré una motivación documentada con evidencias sino más bien parecían mensajes sueltos emotivos sencillos lugares comunes y hasta simplones pero usted hablaba de la necesidad ¿encuentra usted con lo que tienen hasta ahora necesidad desde el Estado peruano para haber contratado a este señor? Bueno es parte de la indagación no quiero adelantar todavía un pronunciamiento que va a ser realizado luego de analizar toda esta toda la documentación que se ha recabado sin embargo la necesidad en sí misma de ser plasmada por el órgano requiriente aquel que el usuario que requiere esta contratación tiene que sustentar porque la requiere ¿no? y luego determinar de acuerdo al perfil que que persona profesional técnico que pueda realmente satisfacer este requerimiento esta necesidad y en función a eso nosotros podemos establecer ya pues las responsabilidades obvio que algunas pueden ser de carácter administrativo y otras pueden llevarnos a como un indicio a establecer posteriormente un tipo de responsabilidad penal lo que quiero señalar de manera muy muy genérica es que los documentos donde se plasma realmente esa necesidad tiene que ser corroborado con lo que se vaya a obtener y como es que también que esto satisfabe esa necesidad no estamos frente a favoritismos o situaciones que puedan darse comúnmente llamándolo pues que que se regale el dinero hay una responsabilidad de los funcionarios de que estas adquisiciones sean de los servicios o los bienes sea eficiente sea transparente ¿cuánto tiempo se van a dar en esta parte digamos exploratoria de la investigación y cuándo debería cambiar esta a una investigación preliminar tiempos yo estoy en dos o tres días ya debe estar saliendo una disposición porque ya la documentación básica ha sido recabada y con esta información ya la fiscal debía estar estableciendo algunas vinculaciones iniciales vuelvo a repetir a efecto de abrir la investigación preliminar de acuerdo de acuerdo fiscal ahora no quiero desaprovechar la oportunidad como ya le había dicho antes de la pausa de poder tener información actualizada sobre los casos de corrupción en la administración pública en esta etapa de pandemia lo último que nos dijo en la entrevista anterior y que nos dejó sumamente sorprendidos era la adquisición de mascarillas y de alcohol en mala calidad para muchos policías concretamente en la región Lambayeque que esto constituía un peligro hasta el momento por lo menos de la entrevista ¿en qué quedó esa investigación y qué otras investigaciones vienen encontrando actualizadas por cierto? Bueno nosotros hasta la fecha tenemos 653 investigaciones vinculadas a las compras vinculadas a los hechos que han ocurrido durante el aislamiento social dentro de esas también nosotros tenemos la sobrevaloración en compra de canastas que es otro gran cúmulo de investigaciones son alrededor de 253 tanto lo que es la sobrevaloración como la entrega indebida de canastas porque se han entregado canastas a personas que no tenían la condición de vulnerabilidad o la necesidad para obtener las mismas sino que por el contrario se han entregado canastas a llegados a familias del alcalde a los editores municipales y cada una de estas acciones está mereciendo también la investigación por parte de los fiscales hay muchas irregularidades mencionaste también la compra de equipos médicos la compra de alimentos la sobrevaloración en compra de mascarillas guantes y todo lo que implica materiales de bioseguridad o las irregularidades también que pueden darse por la apropiación indebida de algunos productos o que los productos estaban vencidos hay un cúmulo de investigaciones de todo nivel de todo calibre pero yendo específicamente a la parte central de tu pregunta ¿cómo vamos en estas investigaciones? los fiscales somos pocos no somos muchos los fiscales de corrupción de funcionarios pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo respecto a que la población pueda tener una respuesta pronta sobre todo las primeras vinculaciones nos hemos preocupado mucho por establecer en esta clase de delitos aquellos delitos que involucran mayor impacto en la sociedad es por ello que las pericias vinculadas a las mascarillas al alcohol en gel que iban destinados tanto al sector salud como a la policía que son la primera línea de batalla sean realmente de la calidad y de las especificaciones clínicas que se requerían lamentablemente hemos encontrado que estos productos no tenían esas condiciones y por lo tanto pues no servían para los fines para los cuales habían sido contratados ahora lo que corresponde es indagar sobre las vinculaciones que puede haber sobre los proveedores el doctor Marco Guamán en su investigación en la región Lima ha hecho visitas también a los locales de los proveedores se ha dado con la ingrata sorpresa de que son casa habitación muchos de ellos son locales son son casas son viviendas se les ha dicho que ya no viven ahí o en todo caso las dos únicas los únicos lugares donde se les permitió el ingreso a las personas o a los fiscales se les dijo de que la documentación contable no la tenían en ese momento no la tenían ahí pese a que es su domicilio fiscal cabe señalar el domicilio donde debe estar la documentación contable ¿Casos de justamente proveedores que han hemos vendido este alcohol en mala calidad y las mascarillas para los policías? Sí estamos estamos hablando de varios casos estamos hablando de lo que mencionamos de las pericias que inicialmente se dieron fueron de la Malleque la dirección de contra la la Iringri también se hizo peritaje sobre la aviación policial lo que comento es respecto a otra investigación del doctor Marco Guamán donde las compras se anularon los procesos pero a pesar de haberse anulado las investigaciones tienen que continuar no por el hecho que se anule significa que no ha habido actos irregulares entonces parte de la investigación fiscal está en establecer si realmente existen estos actos irregulares si es que tienen solo una connotación de irregularidad a efecto de una responsabilidad administrativa que no nos corresponde o si vamos más allá a una esfera penal para establecer la responsabilidad penal misma y en esta serie de investigaciones lo que nosotros hemos podido encontrar me refiero a la investigación del doctor Marco Guamán es que los domicilios que dieron los proveedores para las contrataciones que señalaron incluso como su domicilio fiscal no se encontraba la documentación que por ley debe estar ahí no estaban los registros de compras no estaba nada esa documentación son hechos irregulares sobre los cuales el fiscal va a seguir indagando muy bien fiscal teyo ojalá podamos en una próxima conversación poder tener mucho más detalles sobre esto último que nos ha informado y que sin duda constituye parte importante de esta investigación de corrupción en tiempos de pandemia ha estado con nosotros el fiscal Omar Tello coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción muchas gracias fiscal por esta entrevista y conversaremos sin duda en una próxima y no tan espaciada oportunidad porque estos casos sin duda van avanzando rápidamente que tenga una buena noche vamos a hasta luego hasta luego fiscal vamos a la pausa y regresamos y regresamos